4. ¡Qué veleidosas veletas somos! Yo, que había resuelto mantenerme al margen de todo trato social y que agradecía a mi buena estrella por haber encontrado por fin un lugar casi inaccesible, yo, un pobre infeliz, tras haber mantenido hasta el atardecer una lucha contra la soledad y el desánimo, al final me vi obligado a arriar bandera, y, con el pretexto de conseguir información sobre las necesidades del personal a mi servicio, pedí a la señora Dean que cuando trajera la comida se sentara conmigo, con la viva esperanza de que resultara ser la típica chismosa y que, o bien me levantara los ánimos con su cháchara, o bien ésta me arrullara hasta dormirme. Lleva usted viviendo aquí bastante tiempo, empecé diciendo. Me dijo que 16 años, ¿verdad? 18, señor. Vine a servir a la señora cuando se casó. Cuando ella murió, el amo me retuvo dándome el cargo de ama de llaves. Eso es. Sobrevino un silencio. Temí que sólo fuera una chismosa en lo tocante a sus propios asuntos, ya que éstos no tenían para mí ningún interés. Sin embargo, tras quedarse un rato absorta, con los puños sobre las rodillas y una nube de meditación en su semblante rubicundo, exclamó, ah, los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Sí, observé, imagino que habrá visto usted muchos cambios. Así es. Y también desgracias, dijo. Ya sé, encauzaré la conversación hacia la familia de mi casero. Dije para mis adentros. Es un buen tema para empezar. Y me gustaría conocer la historia de esa bonita y joven viuda, saber si es oriunda de estas tierras, lo que es más probable, una extranjera con la que no quieren estar emparentados aquellos burdos indígenas. Con ese fin, pregunté a la señora Dean por qué Hescliff alquilaba la granja de los tordos y prefería vivir en una casa y un emplazamiento tan inferiores. ¿Es que no le alcanza el dinero para mantener esa finca en buen estado? Pregunté. ¿Dinero, señor? Replicó. Ya lo creo que tiene. Nadie sabe cuánto. Cada año incrementa su capital. Sí, sí, es lo bastante rico como para vivir en una casa mucho mejor que esa, pero es un tacaño, un miserable. Aunque tuviera la intención de vivir en la granja de los tordos, en cuanto se presentara un buen inquilino no dejaría pasar la oportunidad de embolsarse unos cientos más. No entiendo cómo se puede ser tan avaro cuando no se tiene a nadie en el mundo. Al parecer, tuvo un hijo. Sí, lo tuvo. Está muerto. ¿Y esa joven dama, la señora Hescliff, es su viuda? Sí. ¿De dónde procede? Es hija de mi difunto amo, señor. Su nombre de soltera es Catherine Linton. Yo la crié, pobrecita. Sí, yo quería que el señor Hescliff se mudara aquí para que volviésemos a estar todos juntos. ¿Cómo? ¿Catherine Linton? Exclamé pasmado. Pero me bastó un minuto de reflexión para convencerme de que no se trataba de mi fantasmagórica Catherine. O sea que el apellido de mi antecesor, proseguí, era Linton, ¿no? Así es. ¿Y quién es ese Earnshaw, Aretton Earnshaw, que vive con el señor Hescliff? ¿Son parientes? No. Él es sobrino de la difunta señora Linton. Entonces, ¿es primo de la señorita? Sí. Su esposo también era su primo. El uno por parte de madre y el otro por parte de padre. Hescliff se casó con la hermana del señor Linton. He visto que encima de la puerta principal de Cumbres Borrascosas está grabado el nombre de Cairnshaw. ¿Son una familia muy antigua? Mucho, señor. Y Aretton es el último vástago de su familia, igual que Cathy es la última de la nuestra, de los Linton, quiero decir. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas? Perdone que se lo pregunte, pero me gustaría saber cómo está ella. ¿La señora Hescliff? Tenía muy buen aspecto y la encontré muy guapa, aunque creo que no es muy feliz. ¡Ay, no me extraña! ¿Y qué le pareció el amo? Un tipo más bien áspero, señora Dean. ¿No es así su carácter? Áspero como el filo de una sierra y duro como el pedernal. Cuanto menos se relacione con él, mejor le irá. Tiene que haber pasado por muchas vicisitudes para acabar convirtiéndose en el patán que es. ¿Sabe usted algo de su historia? Es como la del cuco, señor. La conozco muy bien, menos dónde nació, quienes eran sus padres y cómo consiguió su primer dinero. Ha echado a Aretton como si se tratara de un acentor implume. El desafortunado muchacho es el único, en toda la parroquia, que no sabe en qué medida le han estafado. Señora Dean, me parece que haría usted una obra de caridad si me contara algo acerca de mis vecinos. Siento que si me voy a la cama ahora no descansaré. Así que tenga la bondad de sentarse a charlar conmigo durante una hora. Con mucho gusto, señor. Permítame ir a buscar mi labor de costura y luego me sentaré con usted el tiempo que quiera. Pero ha cogido usted frío. Le he visto tiritar. Le serviré unas gachas para que entre en calor. La buena señora salió apresuradamente de la habitación y yo me acuclillé cerca del fuego. Notaba la cabeza caliente y el resto del cuerpo frío. Además, tenía los nervios y el cerebro tan excitados que estaba a punto de desvariar. Aquello me hacía sentir, si no incómodo, si bastante asustado, y sigo estándolo, por las graves consecuencias que podían acarrearme los incidentes de ayer y de hoy. La señora regresó al cabo de poco con un cuenco humeante y una cesta de costura. Una vez que hubo depositado lo primero sobre la repisa de la chimenea, acercó su silla. Era evidente que estaba encantada de encontrarme tan sociable. Antes de venir yo a vivir aquí, empezó a decir sin esperar a que yo volviera a pedirle que contara su relato. Estaba casi siempre en cumbres borrascosas, porque mi madre había criado al señor Kindly Earnshaw, el padre de Aretton, y yo me había acostumbrado a jugar con los niños. Pero no solo jugaba, también hacía recados. Ayudaba a recoger eno e iba de un lado a otro de la finca, siempre dispuesta a cumplir lo que me pidieran. Una hermosa mañana de estío, recuerdo que empezaba la ciega. El señor Earnshaw, el antiguo amo, bajó las escaleras vestido con ropa de viaje, después de dejar dicho a Joseph lo que tenía que hacer durante el día, se volvió hacia Kindly, Katie y yo, porque yo estaba sentada a la mesa con ellos, comiendo gachas de avena, y le habló así a su hijo. «Vamos a ver, hombrecito. Hoy me marcho a Liverpool. ¿Qué quieres que te traiga? Puedes pedir lo que quieras, pero que sea algo pequeño, porque haré el trayecto a pie. Son unos cien kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Es un buen trecho». Kindly pidió un violín. Luego el amo hizo la misma pregunta a la señorita Katie y ella eligió una fusta. Porque con seis añitos ya era capaz de montar cualquier caballo de los de la cuadra. Y no se olvidó de mí, porque, aunque a veces era bastante severo, tenía buen corazón. Prometió traerme un bolsillo lleno de manzanas y peras. Después dio un beso de despedida a sus hijos y se puso en marcha. Los tres días que duró su ausencia se nos hicieron muy largos. La pequeña Katie preguntaba una y otra vez cuando volvería a casa. La señora Earnshaw, que le esperaba para cenar la noche del tercer día, fue retrasando hora tras hora el momento de servir. Pero el señor no aparecía, y al final los niños se cansaron de bajar corriendo a la verja para ver si venía. Cuando oscureció, su madre quiso mandarles a la cama, pero ellos le suplicaron lloriqueando que les dejara quedarse levantados. A eso de las once, el pestillo se levantó sin ruido y entró el amo. Se desplomó en una silla entre risas y lamentos, y les pidió que no se le acercaran porque venía muerto de cansancio. No volvería a hacer una caminata semejante aunque le ofrecieran el oro y el moro. —¿Y para que al final quede molido? —dijo, abriendo el gabán que llevaba entre los brazos a modo de paquete. —Mira esto, mujer. Nada en la vida me ha dejado más exhausto. Pero debes aceptarlo como un don del cielo, aunque sea tan oscuro que casi parece que viniera del diablo. Nos apiñamos todos a su alrededor y pude divisar, por encima de la cabeza de la señorita Cathy, a un niño sucio, andrajoso y de pelo negro, que tenía edad suficiente para andar y hablar. En realidad, de cara parecía mayor que Catherine, pero cuando aquel bulto se puso de pie, se limitó a mirar a todas partes con los ojos como platos y a repetir, una y otra vez, una algarabía que nadie fue capaz de entender. Yo me asusté, y la señora Earnshaw estuvo a punto de sacar a aquella cosa de casa. Se encolerizó y preguntó a su esposo cómo se le había ocurrido traer a aquel gitano mocoso, cuando ya tenían a sus propios hijos que alimentar y defender, qué pensaba hacer con él y si se había vuelto loco. El amo trató de explicar el asunto, pero la verdad es que estaba agotado entre eso y los reproches de su esposa. Lo único que pude sacar en claro fue que se lo había encontrado muerto de hambre, desamparado y casi sin habla por las calles de Liverpool. Contó que lo había recogido con la intención de devolverlo a sus dueños, pero nadie sabía de dónde había salido. Y que, teniendo como tenía el tiempo y el dinero justos, le había parecido mejor traerlo a casa que correr con gastos inútiles allí, porque de ninguna manera iba a dejarle en las mismas condiciones en que lo había encontrado. Bien, aquello terminó en que mi ama, de tanto quejarse, se tranquilizó un poco y el señor Earnshaw me mandó que lavara al niño, le pusiera ropa limpia y le llevara a dormir con sus hijos. Hindley y Kathy se contentaron con mirar y escuchar hasta que se hubo restablecido la calma. Pero luego se lanzaron los dos a hurgar en los bolsillos de su padre en busca de los presentes que les había prometido. Hindley, que ya tenía catorce años, rompió a llorar como un niño cuando sacó del gabán de su padre los trozos de lo que había sido un violín. Y Kathy, cuando se enteró de que, por atender a aquel extraño, el amo había perdido la fusta, mostró su mal genio haciendo una mueca y escupiendo a aquella pobre criatura, lo que le valió un recio bofetón de su padre para que aprendiera mejores modales. Los dos se negaron en redondo a que durmiera en su cama e incluso a que compartiera su cuarto. Yo no mostré mayor sensatez que ellos, así que dejé al niño en el descansillo de la escalera con la esperanza de que a la mañana siguiente hubiera desaparecido. No sé si fue por casualidad o porque le atrajó la voz del amo. El caso es que se arrastró sigilosamente hasta la puerta del cuarto del señor Earnshaw y éste le encontró allí, cuando salió de su aposento. Se puso a indagar cómo había llegado hasta allí, y yo me vi obligada a confesar, la verdad. De forma que, como pago por mi cobardía y falta de humanidad, me echó de casa. Aquel fue el primer contacto de Hescliff con la familia. Cuando volví a la casa unos días más tarde, porque no consideraba que mi expulsión fuera definitiva, descubrí que le habían bautizado con el nombre de Hescliff. Así se llamaba un hijo que a los señores Earnshaw se les había muerto en la infancia, y ese es el apelativo que le ha servido de nombre y apellido desde entonces. La señorita Cathy y él se convirtieron en uña y carne, pero Hindley le odiaba. Y, a decir verdad, yo también. Era vergonzosa la forma en que le hostigábamos y nos metíamos con él. Ni yo tenía entonces la sensatez suficiente para calibrar mi injusto proceder, ni el ama le defendió nunca cuando le maltratábamos delante de ella. Parecía un niño taciturno y paciente. Quizá estuviera endurecido contra los malos tratos, porque aguantaba los golpes de Hindley sin un pestañeo ni una lágrima, y mis pellizcos sólo le hacían aguantar la respiración y abrir los ojos como si se hubiera hecho daño, accidentalmente, y nadie tuviera la culpa. Aquella capacidad de aguante ponía furioso al viejo Earnshaw cuando descubría que su hijo hostigaba al pobre niño huérfano, como él le llamaba. Se encariñó extrañamente con Hescliff, creía todo cuanto le decía. Lo cierto es que el niño hablaba muy poco y cuando lo hacía solía decir la verdad, y le mimaba mucho más que a Kathy, que era demasiado traviesa y díscola para ser su preferida. Así que, desde el principio, aquel gitanillo trajo la discordia a la casa. Y a la muerte de la señora Earnshaw, que aconteció menos de dos años después, el señorito había aprendido a mirar a su padre más como a un opresor que como a un amigo, y a Hescliff como a un usurpador de sus privilegios y del afecto paterno. Y a fuerza de dar vueltas a aquellas injusticias, se le fue agriando el carácter. Yo compartí sus sentimientos durante un tiempo, pero cambié de opinión en el acto cuando los niños se enfermaron de sarampión, y al tocarme cuidarles, me vi cargada con las responsabilidades de una mujer adulta. La vida de Hescliff corrió serio peligro y en el punto culminante de su enfermedad me tuvo constantemente a la cabecera de su cama. Supongo que se daba cuenta de lo mucho que estaba haciendo por él, pero no tenía la inteligencia suficiente para suponer que lo hacía por obligación. No obstante, tengo que decir que era el niño más callado que jamás cuidara a una enfermera. La diferencia entre él y los otros me llevó a ser más imparcial. Kathy y su hermano me acosaban sin cesar. Él, en cambio, era sumiso como un cordero, aunque la poca guerra que daba se debía más a la dureza que a la dulzura. Por fin salió de aquel trance y el doctor aseguró que se debía en gran parte a mis cuidados, y me ensalzó por ello. Aquellos encomios me emanecieron y me llevaron a sentir cierta ternura hacia aquel ser por cuya causa los había merecido. Fue así como Hindley perdió a su última aliada. Pero, de todos modos, Hescliff no acababa de gustarme. No entendía que había visto el amo de tan admirable en aquel niño taciturno que nunca, que yo recuerde, le pagó su indulgencia con la menor señal de gratitud. No es que fuera insolente con su benefactor, sencillamente era insensible, a pesar de saber muy bien que tenía ganado su corazón y de ser consciente de que bastaba que dijera una palabra, para que toda la casa tuviera que complacer sus deseos. A modo de ejemplo, recuerdo que el señor Earnshaw compró en una ocasión un par de potros en la feria de la parroquia y regaló uno a cada niño. Hescliff escogió el más hermoso, pero pronto el animal se quedó cojo, y cuando su dueño lo advirtió, le dijo a Hindley, cambiemos de caballo. El mío no me gusta. Si no lo haces, le diré a tu padre que esta semana me has dado tres palizas y le enseñaré el brazo. Lo tengo amoratado hasta el hombro. Hindley le sacó la lengua y le dio un bofetón. Yo que tú lo haría de inmediato, insistió Hescliff, escapando hacia el porche, porque estaban en la cuadra. No tendrás más remedio, porque si cuento lo de los golpes, te los devolverán con creces. Fuera de aquí, perro. Gritó Hindley, al tiempo que le amenazaba con una pesa de hierro que usaban para las patatas y el heno. Tírala, repuso él, sin moverse. Además, le contaré que te has jactado de que me pondrás de patitas en la calle en cuanto él se muera. Ya veremos si no te echa a ti en el acto. Hindley le tiró la pesa al pecho y Hescliff cayó al suelo. Pero se levantó enseguida como pudo, álido y sin aliento. De no haber sido por mi intervención, seguro que se habría presentado ante el amo tal como estaba y habría logrado una venganza absoluta tan solo, con dejar que su estado hablara por él y revelar quién había sido el causante. Está bien, gitano, toma mi potro. Dijo el joven Earnshaw. Rezaré para que te rompa el pescuezo. Tómalo y vete al infierno, miserable intruso. Despoja a mi padre de todo lo que tiene, pero luego enséñale quién eres, diablejo de Satanás. Tómalo y ojalá te abra la cabeza a coces. Hescliff había ido a desatar al animal para llevárselo a su propio pesebre. Cuando pasaba por detrás del potro, Hindley remató su discurso haciéndole caer bajo las pezuñas del caballo, sin pararse a averiguar si se habían cumplido sus esperanzas, huyó lo más rápido que pudo. Me sorprendió ver la frialdad con que el niño se puso de pie y siguió con lo que tenía previsto hacer y hasta cambió las sillas de montar. Luego, antes de entrar en casa, se sentó en un montón de heno para que se le pasara el mareo que le había producido aquel violento golpe. Me fue fácil persuadirle de que me permitiera echar la culpa de sus magulladuras al caballo. Le importaba muy poco que contáramos, ya que había obtenido lo que quería. Se quejaba tan rara vez de ataques como aquel que yo pensaba realmente que no tenía un carácter vengativo. Estaba muy equivocada, como, oirá usted. Cinco con el paso del tiempo, el señor Earnshaw empezó a decaer. Había estado activo y sano, pero las fuerzas le abandonaron de repente. Y al verse confinado al rincón de la chimenea, se fue poniendo cada vez más irritable. Se quejaba por cualquier nimiedad y la menor sospecha de desacato a su autoridad casi le provocaba ataques de histeria. Aquello era especialmente notable cuando alguien trataba de dominar o imponerse a su preferido. Ponía especial celo en evitar que nadie hablara mal a Hescliff, ya que parecía habersele metido en la cabeza que todos le odiaban y anhelaban hacerle una mala pasada, precisamente porque él le tenía aprecio. Aquella parcialidad suponía una desventaja para el chaval, porque como los más amables de nosotros no queríamos irritar al amo, le seguíamos la corriente, y esos halagos no hacían sino alimentar el orgullo del niño y su mal genio. Pero, en cierto sentido, no podía ser de otra manera. En dos o tres ocasiones las manifestaciones de desprecio de Hindley provocaron las iras del viejo cuando fue testigo de ellas. Agarró su bastón para golpear a su hijo y, al constatar que no podía, tembló de rabia. Al final intervino nuestro párroco. En aquel entonces teníamos un párroco cuyos magros ingresos le obligaban a dar clase a los pequeños Linton y Earnshaw y a cultivar su pequeña parcela de tierra él mismo. Fue él quien aconsejó al señor Earnshaw que mandara a Hindley al colegio. Aquel accedió, aunque de mala gana, porque decía que Hindley era un cero a la izquierda y que nunca prosperaría fuera a donde fuese. Yo esperaba de todo corazón que a partir de entonces tuviéramos un poco de paz. Me dolía pensar que el amo pudiera sufrir a causa de su buena acción. Creía que el malestar que le provocaban los achaques de la vejez se originaba en las riñas familiares, porque él así lo afirmaba. Pero la verdad, señor, es que empezaba a fallarle todo el cuerpo. ¿Comprende? Pese a todo, podríamos haber seguido adelante de forma tolerable a no ser por dos personas, la señorita Kathy y Joseph, el sirviente. Usted le habrá visto allá arriba. Era, y seguramente sigue siendo, el fariseo más aburrido y santurrón que jamás haya escudriñado una Biblia de arriba a abajo con el único fin de acaparar todas las promesas para sí y arrojar sobre sus semejantes todas las maldiciones. Gracias a su habilidad para pronunciar sermones y discursos piadosos se granjeó la confianza del señor Earnshaw, y cuanto más se debilitaba el amo, más influencia tenía Joseph sobre su ánimo. No se cansaba de mortificarle con inquietudes referentes a la salvación de su alma y con la rígida educación que debía dar a sus hijos. Le inducía a mirar a Hindley como a un réprobo, y noche tras noche acusaba a Hescliffe y a Catherine de una larga retaíla de cuentos de su propia cosecha. Pero siempre se cuidaba de halagar la debilidad que sentía Earnshaw por el primero y echaba a Catherine el grueso de «la culpa». Lo cierto es que Catherine siempre hacía cosas sorprendentes para una niña. Nos sacaba de quicio a todos cincuenta veces al día o más. Desde que bajaba las escaleras por la mañana hasta que se iba a dormir, no dejábamos de temer ni por un momento que nos hiciese alguna de sus travesuras. Siempre tenía el ánimo por las nubes y la lengua suelta, tan pronto cantando como riendo o increpando a todo aquel que se negara a obedecerla. Era una chiquilla vivaracha y salvaje, pero tenía los ojos más hermosos, la sonrisa más dulce y los pies más ligeros de toda la parroquia. Creo que en el fondo no deseaba ningún mal a nadie, porque si hacía llorar a alguien en serio, era raro que no acabara llorando también ella. Con eso, claro, le obligaba a uno a tranquilizarse para consolarla. Estaba demasiado encariñada con Hescliffe. El mayor castigo que podíamos imaginar era separarla de él, y eso que de todos nosotros era a ella a quien más regañaban por culpa del chico. En los juegos, lo que más le gustaba era ser de señora. Movía las manos con soltura y daba órdenes a sus compañeros. También lo intentó conmigo, pero le hice saber que yo no iba a tolerar sus guantazos y sus órdenes. Ahora bien, el señor Earnshaw no entendía que sus hijos le hicieran bromas, porque siempre había sido estricto y riguroso con ellos. Y Catherine, por su parte, no lograba entender por qué su padre se enfadaba más y tenía menos paciencia en su condición de enfermo que cuando estaba sano y fuerte. Sus agrios reproches despertaron en ella el perverso placer de provocarle. Cuando más contenta estaba era cuando la regañábamos todos a la vez y ella nos desafiaba con su mirada, intrépida e insolente y sus palabras mordaces. Hacía mofa de las fanáticas maldiciones de Joseph, me atormentaba a mí y provocaba a su padre con lo que él más odiaba. Le demostraba que su fingida insolencia, que el señor Earnshaw, creía auténtica, tenía más influjo sobre Hescliffe que la bondad paterna y que el muchacho hacía siempre lo que ella quería, mientras que sólo obedecía a su protector cuando le venía en gana. A veces, después de portarse de la peor forma posible todo el día, se le acercaba por la noche muy mimosa para hacerse perdonar. «No, Cathy», decía el viejo, «no puedo quererte. Eres peor que tu hermano. Ve a decir tus oraciones, hija, y pide a Dios que te perdone. Temo que tu madre y yo tengamos que lamentar algún día haberte traído al mundo». Al principio, aquello la hacía llorar, pero luego, al verse continuamente rechazada, se endureció, y cuando yo le decía que se arrepintiera de sus ofensas y pidiera perdón, se echaba a reír. Pero por fin llegó la hora que puso término a las penas del señor Earnshaw en este mundo. Murió tranquilamente, sentado en su sillón junto al hogar, una tarde de octubre. Un fuerte viento soplaba sin tregua alrededor de la casa y rugía en la chimenea. Sonaba salvaje y borrascoso, pero no era frío y estábamos todos juntos. Yo me encontraba un poco alejada del fuego, entretenida con mi labor de costura, y Joseph leía la Biblia cerca de la mesa, porque los sirvientes solíamos sentarnos en la casa una vez terminado nuestro trabajo. La señorita Kathy había estado enferma, por lo que se estaba bastante quieta. Se apoyaba en las rodillas de su padre, y Hescliffe, tumbado en el suelo, tenía la cabeza en el regazo de ella. Recuerdo que el amo, antes de sumirse en un duermevela, había estado acariciando los hermosos cabellos de su hija, porque rara vez tenía el placer de verla cariñosa, y le dijo, «¿Por qué no puede ser siempre una niña buena, Kathy?». Ella volvió el rostro hacia él, se echó a reír y contestó, «¿Y tú, padre, por qué no puedes ser siempre un hombre bueno?». Pero en cuanto vio que lo volvía a enfadar, le besó la mano y le dijo que iba a cantarle una canción para que se durmiera. Se puso a cantar muy bajito, hasta que los dedos de él se soltaron de los suyos y la cabeza le cayó sobre el pecho. Entonces, temiendo que le despertara, le dije que dejara de cantar y que no se moviera. Nos quedamos todos callados durante una buena media hora, y habríamos seguido así si Joseph, al terminar el capítulo, no se hubiese levantado diciendo que había que despertar al amo para rezar las oraciones y llevarle a la cama. Se le acercó, le llamó por su nombre y le tocó el hombro, pero el amo no se movió, así que Joseph agarró la vela y le miró. Cuando dejó la vela pensé que algo iba mal. Joseph cogió a cada niño por un brazo y les dijo muy bajito que subieran enseguida y que no hicieran ruido, que aquella noche rezarán solo sus oraciones porque él tenía algo que hacer. «Primero tengo que darle las buenas noches a papá», dijo Catherine, echándole los brazos al cuello antes de que pudiéramos impedírselo. La pobrecilla descubrió su pérdida en el acto. «Oh, está muerto, Hescliffe. Está muerto». Chilló. Y los dos se pusieron a dar unos alaridos que partían el corazón. Yo uní mi llanto al suyo, sonoro y amargo. Pero Joseph preguntó por qué diantrebramábamos de aquella forma por un santo que estaba en el cielo. Me mandó ponerme el abrigo y correr a Jimmerton en busca del médico y el párroco. Yo no veía de que iba a servir ninguno de los dos en aquel punto. No obstante, fui, desafiando el viento y la lluvia, y regresé con uno de ellos, el médico. El otro dijo que vendría a la mañana siguiente. Dejé que Joseph explicara lo ocurrido y subí corriendo al cuarto de los niños. La puerta estaba entreabierta y vi que no se habían acostado aún, pese a que ya era medianoche pasada. Pero estaban más tranquilos y no necesitaban mi consuelo. Las pobres criaturas se consolaban mutuamente con mejores pensamientos que los que hubieran podido ocurrírseme a mí. Ningún párroco del mundo habrá imaginado jamás un cielo tan hermoso como lo pintaban ellos con sus inocentes palabras. Y mientras los escuchaba, sin dejar de llorar, no pude evitar desear que estuviéramos todos allí reunidos y a salvo. Seis el señor Hindley volvió a casa para asistir al funeral, y lo que nos dejó pasmados y provocó las habladurías de los vecinos a diestra y a siniestra fue que trajo consigo, a su nueva esposa. Nunca nos dijo quién era ni dónde había nacido. Seguramente no tenía ni dinero ni nombre que la avalaran, de lo contrario Hindley no hubiese ocultado aquella unión a su padre. No era alguien que molestase mucho en la casa. Desde el momento en que cruzó el umbral, se mostró encantada con todos los objetos que vio así como con todos los acontecimientos que presenció, salvo con los preparativos para el entierro y la presencia de los dolientes. En aquel momento pensé, por su conducta, que era medio Lela. Se marchó corriendo a su cuarto y me pidió que fuera con ella, cuando yo tenía que haber estado vistiendo a los niños. Se quedó allí sentada, temblando y juntando las manos y preguntando sin cesar, ¿se habrán marchado ya? Luego se puso a describirme, con histérica emoción, el efecto que le producía ver tanto luto. Estaba asustada y seguía temblando, hasta que acabó echándose a llorar. Cuando le pregunté qué le pasaba respondió que no lo sabía, pero que tenía muchísimo miedo de morir. La idea de que muriera ella se me hacía tan remota como que muriese yo misma. Era bastante delgada, aunque joven y con una tez fresca, y los ojos le brillaban como dos diamantes. Lo cierto es que observé que se le aceleraba mucho la respiración cuando subía las escaleras, que el menor ruido inesperado la hacía estremecerse y que a veces tosía de forma alarmante. Pero no tenía ni idea de lo que aquellos síntomas presagiaban y la verdad es que no me movieron a compasión. Por aquí no solemos congeniar con los extranjeros, señor Lockwood, a no ser que ellos lo hagan primero con nosotros. El joven Aranshaw había cambiado considerablemente en aquellos tres años de ausencia. Estaba más enjuto y había perdido el color, y hablaba y vestía de modo muy distinto. El mismo día de su regreso nos dijo a Joseph y a Mika a partir de aquel momento debíamos instalarnos en la trascocina y dejarle la casa a él. Traía el proyecto de enmoquetar y empapelar una habitación adicional para convertirla en gabinete, pero su esposa se mostró tan encantada con el suelo blanco, la enorme y resplandeciente chimenea, el aparador con los platos de peltre, la caseta del perro y el amplio espacio que había para moverse donde solían sentarse, que él no lo consideró necesario para la comodidad de ella y abandonó su intención. Además, se mostró muy contenta de haber encontrado a una hermana entre sus nuevos conocidos, y al principio se dedicó a charlar con Caterine, a besarla, a corretear con ella y a colmarla de regalos. Pero muy pronto se cansó de ser cariñosa, y a medida que ella se iba volviendo más uraña, reapareció la vena tiránica de Hindley. Bastaba con que ella dijera unas palabras de antipatía hacia Hescliff para despertar en Hindley todo su antiguo odio hacia el muchacho. Le desterró de su vista, le mandó quedarse con los sirvientes, le privó de la instrucción del cura e insistió en que, en lugar de tomar clases, trabajara en el campo, y le obligó a ocuparse de tareas tan duras como cualquier otro mozo de la finca. Al principio, Hescliff sobrellevaba su degradación bastante bien, porque Cathy le iba enseñando todo lo que ella misma aprendía, y salía a trabajar o a jugar con él en los campos. Al ver que el joven amo se había desentendido del todo de lo que hacían y de cómo se comportaban, se prometieron solemnemente uno a otro crecer tan rudos como salvajes y optaron por evitarle en todo momento. Ni siquiera se habría cerciorado de que fueran a la iglesia los domingos, pero Joseph y el cura le reprendían a él por su ausencia, lo que le recordaba que debía ordenar que azotaran a Hescliff y que Catherine se quedara sin comida o sin cena. Pero una de sus diversiones predilectas era huir a los pantanos por la mañana y quedarse allí todo el día, y el castigo consiguiente les vino a parecer insignificante e irrisible. Ya podía el cura castigar a Catherine con aprenderse de memoria los capítulos que quisiera, y Joseph apalear a Hescliff hasta que le doliera el brazo. Todo se les olvidaba el minuto en que volvían a estar juntos, al menos el minuto en que ideaban un malvado plan de venganza. Me hicieron llorar muchas veces porque veía que se estaban volviendo cada día más temerarios, sin que yo me atreviera a pronunciar una sílaba por miedo a perder la precaria influencia que aún conservaba sobre aquellas desvalidas criaturas. Un domingo por la tarde les echaron del salón por haber hecho ruido o por alguna pequeña ofensa similar, y cuando fui a llamarles para la cena no les hallé en ninguna parte. Los buscamos por toda la casa, arriba y abajo, registramos el corral y las cuadras, pero se habían vuelto invisibles. Al final Kindly, en un ataque de cólera, nos mandó candar las puertas y juró que no entrarían en casa aquella noche. Todos en la casa se fueron a dormir, pero yo, estando demasiado angustiada para acostarme, abrí mi ventana de celosía, y a pesar de la lluvia, saqué la cabeza para agusar el oído, resuelta a desafiar la prohibición del amo y a abrirles la puerta si regresaban. Al rato distinguí unos pasos que subían por el camino y la luz trémula de un quinque a través de la verja. Me cubrí la cabeza con un chal y salí corriendo para evitar que despertaran al señor Earnshaw al llamar a la puerta. Me asustó ver que Hescliff venía solo. —¿Dónde está la señorita Katherine? —exclamé enseguida. —No habrá tenido ningún accidente, espero. —En la granja de los tordos —contestó— y yo también debería estar allí, pero no han tenido la delicadeza de invitarme como a ella. —Esto te costará caro. —Dig. —No te quedarás tranquilo hasta que te echen de casa. —¿Qué diantre os llevó hasta la granja de los tordos? —Deja que me quite la ropa mojada y te lo contaré todo, Nelly —repuso él. Le pedí que fuera con cuidado para no despertar al amo, y mientras se desvestía y yo esperaba para apagar la vela, prosiguió. —Cathy y yo nos escapamos del lavadero para ir a dar un paseo a nuestras anchas. Distinguimos luz en la granja, y se nos ocurrió ir a ver si los Linten se pasaban la tarde del domingo tiritando por los rincones, mientras sus padres se sentaban a la luz de la lumbre a comer y a beber entre cantos y risas. —¿Crees que es así? ¿O piensas que leen sermones y se dejan catequizar por un criado que les obliga a aprenderse una retaíla de nombres bíblicos si no contestan como es debido? —No, seguramente no —contesté. —Deben de ser unos niños muy buenos que no merecen el trato que se os da a vosotros por vuestra mala conducta. —No empieces con tus sermones, Nelly —dijo. —Bobadas. Echamos a correr desde la cima de cumbres borrascosas hasta el parque, sin parar. Caterine llegó completamente agotada porque iba descalza. —Mañana tendrás que ir a buscar sus zapatos a la ciénaga. Entramos a hurtadillas por un seto roto, subimos a tientas por el camino y nos encaramamos a una maceta que hay debajo de la ventana del salón. La luz venía de allí. No habían cerrado los postigos y las cortinas estaban a medio correr. Desde aquel sitio, subidos al zócalo y agarrados al alféizar de la ventana, los dos pudimos asomarnos al interior. Vimos algo hermoso. Un lugar espléndido con alfombras carmesíes y sillas y mesas forradas de carmesí, y un techo blanquísimo con cenefa de oro, y en el centro una lluvia de gotas de cristal que colgaban de cadenas de plata y relucían a la luz de los sirios. El señor y la señora Linton no estaban. Edgar y su hermana tenían la casa para ellos solos. Ya podían estar contentos. Para nosotros aquello hubiera sido como estar en el cielo. Y ahora, adivina qué hacían aquellos niños tan buenos. Isabella, que tendrá once años, uno menos que Kathy, estaba tirada en un extremo de la habitación y chillaba como si las brujas le estuvieran clavando en el cuerpo. Agujas al rojo vivo. Edgar lloraba en silencio, de pie junto a la chimenea, y en el centro de la mesa había un perrito sentado que meneaba la pata y gañía. Por sus mutuas acusaciones dedujimos que casi lo habían despedazado entre los dos. ¡Qué idiotas! No tenían otra manera de divertirse. Se peleaban por tener en los brazos un montón de pelo caliente y se habían echado a llorar, cada uno por su lado, porque los dos, después de luchar por él, se negaban a cogerlo. Nos reímos abiertamente de aquellos consentidos, les despreciamos. ¿Cuándo me has visto codiciar nada que Katherine quisiera tener? ¿Cuándo nos has pillado a solas tratando de divertirnos pegando gritos, llorando y revolcándonos por el suelo, cada uno en una punta de la habitación? No cambiaría por nada del mundo mi situación aquí por la de Edgar Linton en la Granja de los Tordos. Ni aunque tuviese el privilegio de tirar a Joseph del tejado más alto de la casa y pintar la fachada con la sangre. De Hintley. Tranquilo, tranquilo. Interrumpí. Aún no me has dicho, Hescliff, porque Katherine sigue allí. Te he dicho que nos reímos, respondió. Los Linton nos oyeron y salieron disparados como flechas hacia la puerta, los dos a la vez. Hubo un silencio y luego gritos, ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá, ven aquí! ¡Ay, papá, ay! Daban verdaderos alaridos, así como te lo imito. Hicimos unos ruidos espantosos para asustarles aún más, y luego nos descolgamos del alféizar porque alguien descorría los cerrojos y sentimos que era mejor huir. Yo llevaba a Kathy de la mano y le metía prisa, cuando de repente ella se cayó al suelo. ¡Corre, Hescliff, cor! Susurró. Han soltado al dogo y me ha agarrado. Aquel diablo de perro le había apresado el tobillo, Nelly. Oí sus abominables bufidos. Kathy no gritó, claro que no. No se hubiera dignado chillar ni aunque le hubiese atravesado con sus cuernos una vaca loca. Pero yo sí lo hice. Me puse a vociferar tantas maldiciones que hubiese aniquilado a cualquier demonio en el seno de la cristiandad. Agarré una piedra y se la metí al perro entre las fauces, procurando con todas mis fuerzas que se la tragara. Por fin salió un sirviente muy bruto con un candil, gritando, no lo sueltes, trampero, no lo sueltes. Pero cambió de tono cuando vio la presa de trampero. El animal se estaba asfixiando. La enorme lengua le colgaba amoratada y de los belfos caídos le chorreaba una baba sanguinolenta. El hombre cogió a Kathy en brazos. Ella vomitó en aquel momento, no de miedo, estoy seguro, sino de dolor. Se la llevó adentro y yo lo seguí, farfullando maldiciones y amenazas. ¿Qué clase de presa traes, Robert? Preguntó Linton desde la entrada. Trampero ha atrapado a una niña, señor, repuso. Y luego, tratando de agarrarme a mí, añadió, y aquí hay un tipo con pinta de violento. Lo más seguro es que los ladrones quisiesen que estos dos entraran por la ventana para que abrieran la puerta a la cuadrilla cuando nosotros estuviésemos dormidos y poder asesinarnos a todos. Y tú cállate la boca, roñoso ladrón deslenguado. Irás a la cárcel por esto. Señor Linton, no guarde la escopeta. No, no, Robert, dijo el viejo tontaína. Esos granujas habrán sabido que ayer fue mi día de recaudo y querían sacar tajada, los muy astutos. P, que les daremos su merecido. Vamos, Ion, vaya a poner la cadena. Jenny, dele un poco de agua a Trampero. Hay que ver, desafiar a un magistrado en su baluarte, y además en domingo. ¡Qué insolencia! ¡Ah! Ven a ver, querida Mary. No te asustes. No es más que un niño, aunque frunce tanto el seño que considero que sería un beneficio para este país ahorcarle enseguida, antes de que muestre su vileza con sus actos además de con sus facciones. Me empujó debajo de la araña. La señora Linton se puso los lentes en la nariz y levantó los brazos. ¡Horrorizada! Los cobardes niños se acercaron sigilosamente. ¡Qué horripilante! ¡Enciérralo en la bodega, papá! ¡Es idéntico al hijo de aquella adivina que me robó el faisán domesticado! ¡A qué sí, Edgar! Balbuceó Isabella. Mientras me examinaban, Katie se acercó, oyó las últimas palabras y se echó a reír. Edgar Linton la estuvo escudriñando sin pestañear hasta que la reconoció. Nos ven en la iglesia, como sabes, aunque es bastante raro que nos los encontremos en ningún otro sitio. Pero sí es la señorita Earnshaw. Susurró a su madre. Y mira, trampero la ha mordido. Fíjate cómo le sangra el pie. ¿La señorita Earnshaw? ¡Bobadas! exclamó la señora. ¿Cómo va a andar la señorita Earnshaw corriendo por el campo con un gitano? Pero por lo que veo, querido, la niña va de luto. Tiene que ser ella, mira que si se queda coja para toda la vida. Es una falta de cuidado muy reprochable por parte de su hermano. Exclamó el señor Linton, desviando la mirada de mi rostro al de Caterine. Tengo entendido por Shieldes, se refería a nuestro cura, señor, que la deja crecer en un paganismo absoluto. Pero, ¿quién es éste? ¿De dónde ha sacado a este compañero? Ah. Juraría que es aquella extraña adquisición que hizo mi difunto vecino en su viaje a Liverpool. Es posible que sea un pequeño sirviente indio, o un náufrago americano o español. Sea lo que sea, comentó la vieja, es un niño malvado que no pinta nada en una casa decente. ¿Te has fijado en el lenguaje que usa Linton? Estoy escandalizada de que mis hijos lo hayan oído. No te enfades, Nelly, pero volví a renegar, así que mandaron a Robert que me pusiera de patitas en la calle. El tipo, como yo me negaba a irme sin Kathy, me llevó a rastras al jardín, me plantó un quinqué en la mano y me aseguró que informarían al señor Earnshaw de lo ocurrido. Me conminó a marcharme en el acto y volvió a trancar la puerta. Como las cortinas seguían descorridas, con un lazo en cada esquina, volví a mi puesto de espionaje, porque si veía que Katherine quería regresar a casa y no la dejaban salir, estaba dispuesto a hacer añicos aquellos enormes cristales. La vi sentada tranquilamente en el sofá. La señora Linton le había quitado la capa gris de la lechera que habíamos robado para nuestra excursión y creo que la estaban reconviniendo, porque sacudía la cabeza. No dejaba de ser una señorita y no se la podía tratar de la misma manera que a mí. Después, la sirvienta trajo un ajo faina con agua templada y le lavó los pies. El señor Linton le preparó un ponche e Isabella le volcó en el regazo un plato lleno de dulces. Edgar guardaba cierta distancia y la miraba boquiabierto. Luego le secaron y peinaron el hermoso cabello, le llevaron un par de zapatillas gigantes y la acercaron al fuego. La dejé allí contentísima, repartiendo su comida entre trampero, cuyo hocico pellizcaba mientras comía, y el otro perrito. Y vi que encendía una chispa de vida en los ojos azules y vacíos de los Linton, un pobre reflejo de su propio rostro encantador. Estaban llenos de una admiración estúpida. ¿Qué día es tan inconmensurablemente superior a ellos y a cualquier persona de este mundo, verdad, Nelly? Este asunto traerá más cola de la que imaginas, repuse mientras lo arropaba y apagaba la vela. No tienes remedio, Hescliff. Ya verás cómo el señor Hindley toma alguna medida extrema. Mis palabras resultaron ser mucho más ciertas de lo que me hubiese gustado. Aquella desdichada aventura enfureció a Earnshaw. Y además, para acabar de arreglarlo, el propio señor Linton nos hizo una visita al día siguiente, y sermoneó de tal manera al joven amo sobre el camino por el que guiaba a su familia que le convenció de que debía ser mucho más vigilante con nosotros. Hescliff no recibió ningún azote, pero le dijeron que a la primera palabra que dirigiese a la señorita Katherine lo pondrían en la calle. La señora Earnshaw se comprometió a refrenar debidamente a su cuñada cuando volviera a casa. Emplearía la maña, no la fuerza. Le hubiese sido imposible forzarla.